Hola que más, hoy vamos a hacer este collage de fotos por menos de 12 dólares Empiezo organizando los marcos para ver cómo van a quedar Y lo voy pegando uno a uno Estos marcos los hice en un video anterior el cual puedes ver aquí También puedes comprarlo ya hechos, pero sería un poco más costoso este proyecto Una vez esté seco el pegamento, tiño los marcos usando tintilla Empezando por la parte trasera del collage y aplicando dos manos de color wengue Usando una brochita de pelo natural La tintilla está diseñada para que sea absorbida por la madera Por eso la aplico sin imprimante o sellador También se podría aplicar el tinte usando un trapo o una brocha espuma Luego que seque la tinta, aplico laca semibrillante para madera Para aplicarla, podrías destapar el spray y empezar a pintar El detalle es que terminarás con los dedos cansados, entumidos y adoloridos Para evitar eso, podrías comprarte este juguete Para obtener un buen acabado con el spray, te recomiendo lo siguiente Pinta más o menos a 20 centímetros de distancia Solo da una o dos pasadas a la vez Si aplicas más de dos, te expones a que se chorree la pintura Pinta en un lugar muy ventilado Yo estoy justo al lado de un extractor de aire Usa máscara de protección No trates de obtener el color o textura final en una sola capa gruesa de pintura Mejor aplica tres o cuatro capas delgadas Cuando termines de pintar, pon de cabeza el spray y presiónalo Hasta que veas que no sale más pintura Así se limpian los conductos internos Y si sobró pintura, podrás usar este spray más adelante Para colgar el collage a la pared, realizo dos pequeñas perforaciones Con una broca de 3 16 octavos de pulgada En dos de los marcos Estos marcos están hechos para fotos de tamaño 13 x 19.5 centímetros El cual no es muy común o categorizado como estándar Uso este tamaño porque yo imprimí las fotos Y el papel fotográfico que venden cerca de mi casa Es del tamaño de una hoja carta Usando este tamaño, alcanzo a imprimir dos fotos Desperdiciando el mínimo de papel por hoja Para asegurar la foto a los marcos Coloco un acrílico de 2 milímetros Coloco la foto y en la parte de atrás un MDF de 3 milímetros Las cuales aseguro con tornillos pequeños Solo resta dos clavitos en la pared y listo Si tienes dudas o sugerencias Escríbelas en la parte de abajo en los comentarios Si te pareció interesante el video considera suscribirte Para estar pendiente de próximas publicaciones Gracias por ver y éxitos